¡Suscríbete! Lo que vamos a tener será un tormenta Si sigue en reprimenda, pa' que lo entienda Nuestro cariño de niño chiquito está sobre una cuerda Y ya lo ves, todo sabe, ves Lo único que yo he querido es que estamos bien simplemente Todos en tu mente Le gusta estar contigo, pero diferente Ella no comprende que yo solamente quiero ser conmigo Y luego sin parar conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser conmigo Y para ser un enemigo Ella me quiere algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle a mi alma Me hace alucinar esa forma de hablar La autoridad con la que cuentas otra realidad Y no es verdad, jamás yo dije que te iba a besar La fantasía en la que vives hoy te hace soñar No quiero engañarte, no quiero perderte Pero es más solo su atención lo que tú sientes No quiero olvidarte, no quiero perderte Por eso acepta mi amistad que es para siempre Ella no comprende que yo solamente quiero ser conmigo Y luego sin parar conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser conmigo Y para ser un enemigo Ella me quiere algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo dar una alza Ella no comprende que yo solo quiero ser tu amigo Es lo único que yo pido Siempre me pide hacer más Y si no se les muere mío Solo puedo darle mi amistad No lo quiere ver Cuando termino de explicarle me vuelve loco Sabes con lo mismo Vamos a un abismo y sin pensarlo Está arrojándole goles Va comentando a mis amigos como si fuera inocente Haciéndoles que yo soy un novincuente En lo presente Yo soy muy diferente Si tú tienes duda alguna vez Pregúntale a mi gente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me quiere algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Yo no sehe mi amistad Yo no quiero ser su amigo Yo no tiene amistad Lo que se enfadrill a mi amor Es un beso Co song Entonces la sini a mi amistad Gracias por ver el video.